Citizen modelo AW1668 John 50W Este es un reloj de Marvel de la línea Black Panther y te comento las características Viene con una correa y caja de super titanio en un tono gris dial totalmente negro con toda la característica de Black Panther luminoso en la oscuridad, fecha ubicada a las 3 horas Viene con el calibre J810 Es decir, es un reloj EcoDrive con indicador de reserva de energía baja Cristal de zafiro, ya agregamos titanio y zafiro que es de lo más caro en materiales Resiste el agua a 50 metros y la medida de caja es de 41 milímetros Este reloj fue lanzado en octubre del año 2022 Es de lo más nuevo que tenemos de Marvel con Citizen y es recomendable por DCM Store